El nombre de Luis Miguel ha comenzado a sonar fuerte en redes sociales, pero no precisamente porque venga una nueva temporada de la serie, sino porque el cantante ha reaparecido y luce rejuvenecido. Bastó una foto del intérprete de la incondicional junto a algunas de sus fans para que de la noche a la mañana se volviera tendencia. Sin embargo, esta vez lo que llamó la atención de los usuarios es que el cantante parece otro, pues luce más delgado y rejuvenecido, como si aún se encontraran los años 90. Aunque la serie de Luis Miguel nos mostró un panorama bastante amplio de este ícono de la música, lo cierto es que el intérprete de la chica del bikini azul tiene una vida muy discreta en Miami, en donde tiene un lujoso penthouse y mantiene un perfil bajo lejos de los escándalos. Precisamente en esa ciudad fue recién visto junto a un grupo de fans, quienes aprovecharon la oportunidad de encontrarse con el cantante para tomarse una foto. Sin embargo, no imaginaron que esta imagen se viralizaría en pocas horas luego de que los internautas calificaran de irreconocible a el sol. En dicha foto se ve Luis Miguel luciendo un traje sastre en color negro y camisa de cuello desabotonada, como estamos acostumbrados a verlo. Además de esto, se puede apreciar que su rostro luce completamente diferente, con unos cuantos años menos encima. La última vez que vimos al cantante fue en marzo mientras se encontraba en un centro comercial. Desde entonces, los cambios en su imagen ya estaban presentes y ya se comenzaba a hablar de ello. Y aunque en general la nueva imagen del cantante es positiva, también causó preocupación entre sus seguidores, pues aseguran que luce más delgado que en las últimas ocasiones en que fue visto. Esta foto sale a la luz en medio de rumores del regreso del intérprete de la incondicional a los escenarios. Y es que en los últimos meses se ha hablado de su retorno para celebrar sus cuatro décadas de carrera. ¿Será que pronto tengamos música nueva de Luis Miguel?